... ... ¿Se escucha bien? Sí. Mi intervención hoy va a ser atípica, porque claro, yo no voy a hablar específicamente de lo sonoro, aunque sí voy a contextualizar lo sonoro dentro de lo que voy a explicar y por otra parte se trata de una empresa que es imposible desarrollarla convenientemente en el tiempo que tenemos tendríamos que tener más tiempo lo que voy a intentar es ver cómo encaja lo sonoro como patrimonio lo sonoro dentro de una conceptualización más restringida más formulada de patrimonio y voy además y lo digo por si después se me pasa, no hay tiempo para que me lo puedan reclamar voy a intentar contradecir o hablar en contra de la dicotomía entre patrimonio material y patrimonio inmaterial y de la dicotomía entre patrimonio natural y patrimonio cultural y también voy a hacer una distinción entre puesta en valor y activación o sea, estos puntos me voy a dejar los claros y ver cómo lo la llamamos patrimonio y vamos a reivindicar el interés patrimonial de esto de aquello de lo demás allá esto no sucede así porque sí sucede porque como con un volcán digamos hay un núcleo ardiente donde realmente hay unos principios que le dan fuerza al término patrimonio y que hace que por homonimia después lo veremos queramos añadir ese valor añadido de patrimonio a las cosas que hacemos pero no todo es lo mismo y hoy intentaremos verlo porque claro cuando un concepto lo abarca todo si vamos a decir es que eso es un patrimonio que no nos podemos perder y eso también y el no sé la tal es un patrimonio la sociabilidad es un patrimonio no sé qué es un patrimonio y hay un momento que eso no es nada que simplemente se convierte en un concepto vacío entonces vamos a ver los conceptos que circulan de patrimonio y que en realidad de dónde proviene de eso aquí tenemos los tres los tres conceptos que normalmente cómo se utiliza el patrimonio normalmente en principio como una herencia indiscriminada del pasado todo lo que es pasado es patrimonio eso se mezcla bastante con la segunda la segunda visión que es la del patrimonio como resultado de los mismos procesos de patrimonialización es decir todo lo que yo digo que es patrimonio es patrimonio claro si eso lo mezclamos con lo anterior como el pasado no se puede conservar todo entonces nos encontramos con la siguiente ecuación todo lo del pasado lo del pasado que yo digo que es patrimonio es patrimonio y lo que no digo que no es patrimonio no es patrimonio por tanto el patrimonio depende exclusivamente de los intereses de la gente que lo formule y la capacidad que tenga para ponerlo en marcha eso por decirlo así no es serio no es un proceso científicamente abable o presentable y por tanto vamos a ver de dónde procede eso la última o sea todo eso viene y el interés en 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 llamarle patrimonio a las cosas o en patrimonializar los hechos como valor añadido procede del tercer concepto de patrimonio que es el patrimonio como metonimia de la externalidad cultural y el principio ahora lo explico tengo tres esos tres modelos los tengo representados como modelos galácticos el modelo digamos del pasado se podría representar como un cometa es decir tenemos el presente donde todavía no hay patrimonio cuando las cosas se van perdiendo todo lo que va pasando vamos teniendo patrimonio y cuando están relativamente cercanas tenemos porque se conservan muchas y cuando nos alejamos en el tiempo pues aquí es bastante y nos está más lejos pero nos quedan menos ¿no? por decirlo así entonces aquí funcionan mucho los criterios de obsolescencia y escasez y esto se corresponde con la idea anglosajona de heritage es decir con la idea anglosajona de herencia el patrimonio como herencia pero no se corresponde con nuestra experiencia es decir es incierto que el patrimonio sea tan solo por lo menos la herencia pero no es toda la herencia porque no es imposible conservar toda la herencia cultural de la humanidad ahí entrarían esos criterios de que y después no es solo la herencia porque hay aspectos absolutamente contemporáneos creaciones artísticas por ejemplo de una gran genialidad y se pueden estar haciendo en este mismo momento yo que sé yo no me meteré en artes me corregís porque no soy del ramo pero por ejemplo Rosselló se llama el de Barceló Barceló hace una obra la obra que hace Barceló en aquel momento pasa a ser patrimonio ya o Richard Serra hace una obra y en aquel momento pasa a ser patrimonio ya y pasa a ser considerada el criterio de conservación de que eso no se puede destruir es un criterio muy claro para ver cuando se considera socialmente algo patrimonio cuando conservamos cuando consideramos que es patrimonio pues yo que sé para hablar de patrimonio sonoro pues toda la obra de Mozart por ejemplo de Beethoven por supuesto que no la estamos considerando porque sea antiguo sino la estamos considerando porque es genial igualmente podríamos considerar que es patrimonio toda la obra pues yo que sé de los Beatles o de quien quiera o de Wiking o de quien sea o de Miles Favis por ejemplo por lo tanto el criterio de patrimonio como herencia eso queda una cosa así como vaga pero en la práctica no nos funciona el criterio el siguiente que sería el modelo que yo llamaba modelo universo es decir el modelo donde podemos tomar todo lo que queramos y decir esto es patrimonio normalmente se junta con el anterior o sea se hace con cosas del pasado pero se podría hacer con cosas del presente es decir también en estos momentos pues todos estos hechos que se están produciendo esa pintura naif que están haciendo aquí los indígenas de no sé dónde en estos mismos momentos este es un patrimonio de la humanidad que no debemos perder eso porque alguien lo considera así y hace un museo lo que sea lo considera en situ tal entonces esa es la idea de que todo con una argumentación pues medianamente convincente es patrimonializable y por tanto el patrimonio deja de tener entidad propia es decir patrimonio es aquello que es patrimonializado por tanto se convierte en una tautología y no tiene ninguna ninguna la la tercera la tercera visión así galáctea que es de hecho de donde surge realmente la idea de patrimonio en nuestro tiempo contemporáneo hay que pensar que antes del siglo finales del 18 principios del 19 no existe un concepto de patrimonio tal como lo conocemos ahora cuando la gente tomaba las piedras de las iglesias derruidas para hacerse sus casas ya no había ninguna concepción de que aquello tuviera un valor más que utilitario por ponerlo así esto procede de esta externalidad cultural percibida a ver voy a explicarlo brevemente todos los pueblos del mundo todos tienen una visión de un más allá de algo que está fuera de lo que socialmente culturalmente definen como normalidad por decirlo así hay cosas que escapan a esto de ellas la muerte no hay ningún pueblo del mundo que tenga una situación satisfactoria para la muerte ni que pueda apagar la ansiedad que produce la muerte pero también yo que sé creaciones extraordinarias fenómenos naturales extraordinarias cosas de ese tipo que serán personas que masacren incluso cosas que desbordan la propia percepción cultural lo que se considera normal de la condición humana claro que cuando hablamos de genialidad nos asociamos con frecuencia con la locura estamos hablando de personas que transcienden aquello que es considerado propio de la condición humana de alguna forma normal o cuando hablamos de la genialidad malvada hablamos de Hitler de Napoleón donde ya estaba habiendo un documental donde Napoleón y Hitler según nos tradamos eran los dos primeros anticristos de los tres que han de venir antes de que termine el mundo esa visión de esa especie de estar fuera del mundo claro eso en todas las sociedades preindustriales eso se convierte en el mundo de lo religioso o mágico o el tabú en el mundo de lo espiritual en el mundo del más allá y se explica religiosamente entonces pues la gente se relaciona con la muerte de una forma religiosa o mágica y toma los huesos de los muertos para hacer sus pócimas o sus rituales mágicos o no sé los personajes por ejemplo los albinos esto es una cosa que ha salido recientemente se ha salido en la prensa los albinos en la áfrica negra son considerados sus miembros de un gran potencial mágico porque contravienen la naturaleza de cómo debe ser una persona y así todas estas cosas una persona que presenta unos rasgos de personalidad por ejemplo de homosexualidad pues tiene muchos números en una sociedad industrial y tal de ser una persona que sea industrial y pre-cristiana por supuesto sea pagana muchos números para ser un posible chamán una posible persona ¿por qué? porque tiene una práctica que no es la habitual y por tanto eso hace este a medio camino entre ese mundo que es el otro mundo y ese mundo que es el mundo corriente ese otro mundo de alguna forma existe también entre nosotros pero desde que desde la revolución industrial la religión cayó como argumento de autoridad y subió la ciencia o sea lo que era palabra de Dios pasó a ser está científicamente demostrado y lo que era la iglesia pasó a ser la academia entonces todo eso siguió quedando lo que pasa es que intentamos darle pues interpretaciones científicas pero sigue habiendo un mundo al que de alguna forma consideramos más allá de lo natural ese mundo que sería había como un agujero negro en esa galaxia y alrededor de ese agujero negro se darían esas manifestaciones que están más o menos cercanas a ese agujero negro que es lo que convertimos en patrimonio porque tienen esa fuerza de alguna forma de lo inexplicable son reliquias igual que los huesos de los santos como de los santos eran personas que estaban más allá de la persona normal eran reliquias de la religión y eran utilizadas como reliquias para construir naciones para firmar discursos identitarios para explicar la realidad todos estos objetos patrimoniales digamos de alguna forma que proceden de ese más allá laito que en este caso se convierten también en reliquias que refuerzan cualquier discurso que se organice a partir de ahí vamos a ver aquí en un momento tendríamos en el centro lo que para cualquier cultura insisto esto es un hecho universal sería el núcleo de la externalidad cultural percibida y aquí tendríamos pues los dioses y diablos nosotros pues quien crea en él pueden tener ahí fantasmas monstruos criaturas extraordinarias lo que queráis contergáis otros universos todas esas cosas que no están fuera de lo que nuestra cultura pues etc otras que son las fantasias de otros universos y dimensiones la muerte por supuesto todo eso es la fuente de esa claridad todo eso es la fuente de qué ¿por qué es fuente de esa claridad? porque en la medida en que nosotros no controlamos eso ni siquiera la ciencia le puede dar una explicación o lo puede reducir a una a una cosa pues normal integrable igual a ser compartida eso está por encima de nosotros nadie ha podido dominar jamás la muerte como nadie ha podido dominar jamás pues lo que sé un dios una criatura fantástica un poder no no sé bueno pues entonces eso está por encima de nosotros en tanto que está por encima de nosotros es algo a lo que si no podemos hacernos con su fuerza o podemos granjearnos su favor o podemos hacerlo hablar en favor nuestro tenemos un gran poder añadido aquí en este sentido hay formalmente porque de hecho ese triángulo tendría que ser redondo para entender para entendernos lo pongo en tres dimensiones pero tendría que ser un continuo más que tres dimensiones hay tres básicamente tres tres vertientes de donde proceden esas reliquias patrimoniales una es la naturaleza indómita virgen incontaminada percibida como tal siempre hablamos de percepción puede ser que esté más tocada que no sé una meretriz pero es igual la cuestión es que sea percibida como indómita porque la percepción nuestra siempre en estos casos es lo que cuenta y en este caso la naturaleza virgen esa naturaleza a la que el hombre todavía no ha accedido o a la que parece que es inaccesible que no puede decir las grandes cumbres las selvas profundas y densas los desiertos enormes los océanos profundos esas cosas son cosas que están más allá de la capacidad del común de los mortales contra el calcio después el pasado el pasado que lo veíamos como criterio único en el modelo de cometa aquí se nos convierte en un criterio más en un aspecto más pero el pasado solo como presencia del pasado en el presente es decir como tiempo fuera de su tiempo o sea de alguna forma son los objetos o lugares o manifestaciones del pasado que encontramos en nuestro tiempo de donde sacan su fuerza es decir porque tienen ese carácter extranatural ese carácter por tanto patrimonial ese carácter extraordinario porque son cosas que están fuera de lugar o sea que no están en su tiempo sino que están en un tiempo al cual no pertenecen y después tenemos la otra gran fuente la principal incluso que es la genialidad la excepcionalidad la superación de la condición humana sea individual sea colectiva sea creativa o sea destructiva y aquí van pues desde eso desde los grandes genios de la creación en cualquier ámbito la creación científica los grandes descubrimientos todas estas cosas la creación artística hasta los grandes genios de la destrucción hasta las grandes masagres o hasta las grandes manifestaciones colectivas de genialidad que en un momento dado podrían darse por tanto tenemos el núcleo de la externalidad percibida y después todos estos aspectos que están rodeando ese núcleo y que tendrán mayor o menor fuerza cuanto más se acerquen por supuesto al núcleo en sí mismo y ahí es de donde surge lo que es el patrimonio y es de donde a partir de la creación de las naciones en ese estado modernas en estado contemporáneas se utilizan esos criterios esos criterios de la sacralidad de las reliquias del pasado la sacralidad de nuestros genios militares artísticos lo que sea y la sacralidad de nuestras grandes manifestaciones naturales sobre todo para crear discursos sobre la nación y después discursos sobre lo que sea aunque va a quedar eso aquí creo que se va a quedar en la página web ese documento pero a modo de resumen como una definición pues podemos decir eso el patrimonio como sistema simbólico junto de la relación metonímica con la externalidad cultural percibida está formado por objetos lugares y manifestaciones después hablaremos de esa trilogía objetos lugares y manifestaciones culturales o naturales que guarden una relación metonímica y por tanto percibida como auténtica metonímica en el sentido de haber formado parte de o haber tenido contacto con no nos vale la metáfora nos vale el mechón de tu cabello no la fotografía porque es la copia ahí viene la gracia esa tan divertida de que podemos estar viendo una copia mientras pensemos que es el original de un cuadro no pasa nada pero en el momento en que seamos que es una copia no vale nada ni tiene ningún interés claro es que es curioso y además eso es que la experiencia la tenemos no tocamos hay una especie de fuerza una especie de una radiación que nos impide tocar esta es la pipa y no no tocas no tocas por ti porque es la pipa de la pipa ¿qué pasa si tocas la pipa de la pipa y puede ser que sea una pipa absolutamente falsa pero si tú crees que es la pipa de la pipa no la toques y si la tocas quedas contaminado no te lavas de la boca porque quedas con un poco de genio que se te ha pegado de alguna forma esas son las reliquias de ese tipo por tanto objetos tal tal que guarden una relación metonímica en ese sentido y por tanto percibida como auténtica con la superación de la condición humana o de los hechos sociales o naturales entendidos por la sociedad de referencia en este caso la nuestra como dentro del margen de la normalidad ya sea esta superación individual o colectiva para bien o para mal ética o estética o también con los objetos lugares y manifestaciones del pasado como tiempo fuera del tiempo en la medida en que la presencia o evocación del pasado en el presente representa también una ruptura o excepción en el orden natural de las cosas y por tanto es referente a la externalidad cultural o sea esa sería una definición amplia de lo que es realmente el núcleo duro del patrimonio todo lo demás eso es lo que realmente funciona lo que nosotros reconocemos como patrimonio por eso hay tanto interés porque hay ese núcleo que está ese magma que sigue ardiendo por eso hay tanto interés en llamarle patrimonio a las cosas a partir de aquí eso sería todo lo que esté dentro de ese supuesto triángulo sería lo que es patrimonializable entonces no todo lo que es patrimonializable está patrimonializado mientras que por otra parte siguiendo el modelo aquel digamos espurio de alguna forma de patrimonializar cualquier cosa se patrimonializan cosas que no serían patrimonializables pero bueno vamos a ver cómo se pasa de lo patrimonializable a lo patrimonializable voy a explicarlo rápido esto es lo mismo puesta en valor se habla de puesta en valor a veces es un calicismo de la misa en valor sería la valoración digamos y la igual activación o sea esa es un patrimonial puesta en valor a ver yo distingo aquí pienso que es interesante distinguir entre lo que es poner en valor lo que es reconocer algo como patrimonio es decir eso tiene un valor y por tanto vale la pena que sea conservado aunque sea conservado si son unas ruinas bajo tierra aunque estén documentadas y se curan en valor se han puesto se sabe que están allá y que bueno si hay que hacer alguna cosa hay que ver qué valor y comparar valores en ese caso y decir qué vale más o qué interesa más construir conservar las ruinas sacarlas eso es poner en valor y por tanto en valor relativo y otra cosa en cambio es activar que activar la activación es dar al público o sea dar a la gente y la activación siempre comporta un discurso siempre que uno muestra que uno activa algo eso comporta un discurso aunque el discurso sea decir mira qué guapos que somos y tenemos esto es un discurso muy simple pero por ejemplo el british museum es esto la gente que pasa por el british museum es aquello de decir que además el lema lo dice así puedes visitar todo el mundo sin moverte de londres pasar por la edad moverte simplemente por ahí y decir caray soy inglés soy ciudadano del imperio británico qué grande qué grande es ser británico entonces vienen a Lorenti y hacen lo que hacen y papiados cristianos o donde sea por eso porque son ciudadanos del imperio británico bueno claro siempre hay un discurso y ese discurso tiene una gramática además que no sé si aquí está puesta sí ese discurso tiene una gramática que es también insalvable en cualquier caso que es selección yo selecciono en el discurso que voy a primero sé que quiero explicar fijaros que las exposiciones por ejemplo que es el tipo de discurso más corriente siempre tienen una tesis siempre van a demostrar aunque sea que aquel autor si es una exposición de arte es un autor muy importante aunque sea simplemente eso pero eso es un discurso por tanto primero selecciono qué selecciono quiero mostrar que es un autor importante y maduro por ejemplo no voy a seleccionar sus esbozos de cuando es a niño y tal en cambio si quiero mostrar que Picasso también fue niño será otra cosa si cogeré los dibujos de cuando era niño y tal y como está aprendiendo son cosas distintas por lo tanto por lo tanto yo selecciono según lo que quiera explicar si quiero explicar no sé que el hierro pues es una isla pues que tiene un gran interés por no sé qué escogeré aquello que muestre eso y dejaré de parte otras cosas que más bien contradicirían o entumbiarían un poco el discurso entonces escoger después ordenar el orden es básico el orden de decir a ver porque el orden es la sintaxis es la construcción de la frase no es ya escoger las palabras sino es el cómo te van contando y te van llevando en Barcelona tenemos el Museo de Historia de Cataluña que no es un museo que es una exposición que te lleva desde los catalanes de la prehistoria que entras en una especie de abrigo neolítico ahí donde esperas que salga un catalán y diciendo Marieta no sé qué y tal hablando en catalán claro es el Museo de Historia de Cataluña y acaba con el presidente de la Generalitat y es y es y la imagen del vídeo es un río o sea no hay no hay veripuedos es una cosa como una especie de predestinación digamos de que eso va así por tanto eso está construido y ahora han entrado porque ahora hay presencia tenemos que mirar para el sur y tal ahora han entrado los moros que antes no antes nunca en un museo de historia de Cataluña hubiera entrado el Islam el Islam en Cataluña era una cosa pues que había desaparecido completamente pero por ejemplo no ha entrado todavía el dato de esclavos que fue muy importante en Cataluña y que dio mucha pelleza de indianos y tal y que está en un rincón de una vicina hay unos frilletes pero en un rincón que tienes que agacharte y mirar y eso que es en cambio si los hechos importantes de la historia oficial que se quiere contar de cómo se quiere justificar el porqué Cataluña o Cataluña lo podríamos poner cualquiera para México en el Museo Nacional de Antropología de México está alterada la cronología de las civilizaciones que se muestran para que los aztecas convertidos reconvertidos por ellos mismos en mexicanos que eso es un invento también contemporáneo caigan al frente porque no les tocaba les tocaba caer en un rincón pero claro no son los que fundan el imperio mexicano Ciudad de México y a partir de eso un museo es muy 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 identitario eso es una ordenación para un discurso para soltar un ordenado discurso y después está la interpretación que es el tercer punto que normalmente se hace o con textos o con videotextos o con sonidos o con luces o con peanas o con mitrinos o con eso que permiten resaltar determinados aspectos es como poner negritas como poner mayúsculas como enmarcar un texto o lo que sea bueno así funciona la activación del patrimonio yo utilizo y aquí es donde quiero después entrar en el tema del patrimonio sonado dentro de eso utilizo tres figuras que pienso tres figuras estructurales básicas tú avísame cuando empiece a ir mal de tiempo ¿sí? yo utilizo tres figuras estructurales básicas que es a pesar de antes también para para hablar del del patrimonio que creo que permiten anular la idea esa de patrimonio material e inmaterial porque cuando se habla de patrimonio inmaterial más si se atiende a la definición de la UNESCO eso de inmaterial no tiene nada o sea hay materia por todas partes y siempre un soporte material por lo menos está yo utilizo esos tres objetos el objeto es una cosa que en sí misma puede estar y suele estar en colección pero en sí misma tiene un sentido y se puede explicar y se puede se puede dar una explicación y en colección puede representar otra cosa pero no necesariamente tiene que estar en colección un cuadro es un objeto por ejemplo después lugar lugar que son cosas que el objeto es mueble el lugar no es mueble y además el lugar que puede contener objetos estas figuras se pueden combinar entre sí puede contener objetos pero el lugar adquiere su especificidad del contexto o sea se entiende holísticamente se entiende globalmente uno no visita un castillo sí puede ver un objeto de un castillo o incluso un detalle pero normalmente la idea se la hace del conjunto o un parque nacional o lo que sea del conjunto de ese lugar y después la manifestación y la manifestación a ver si me lo hebrado sí la manifestación son todos aquellos hechos patrimoniales que tienen que producirse o reproducirse para existir pero eso eso abarca tanto a una fiesta por ejemplo si la fiesta no se produce pues no no existe la fiesta la fiesta no es una grabación de una fiesta si al patrimonio gastronómico por ejemplo no sé lo que sea declarado el patrimonio gastronómico si no se come pues no existe ese patrimonio no lo puedes tener ahí después puedes comprar eso y tal vez si no lo comes o no lo cata si es un vino o lo que sea o al patrimonio sonoro al patrimonio musical por ejemplo donde está el patrimonio no sé de la música donde está pues eso un un réquim de voz para poner una pieza ¿no? ¿qué es? la partitura el no sé el ¿qué? no, nada es cuando se hace así y empieza a sonar el réquim entonces eso se tiene que reproducir eso es el verdadero patrimonio y ahí podéis englobar todos los honoros o podéis englobar el patrimonio literario o sea hay que leerlo para que exista no importa que sea en un ebook puede haber un patrimonio puede haber un patrimonio de libro que por antiguo o por artístico de la forma en que está hecho en sí misma la pieza sea patrimonio pero el contenido no el contenido puede estar en un ebook y cuando lo lees es cuando se convierte en patrimonio y así mismo pues tampoco pienso que tenga sentido la diferenciación entre patrimonio entre bueno de patrimonio material y inmaterial por lo tanto no en ese sentido son manifestaciones patrimoniales cuando hablamos de patrimonio intangible o inmaterial de lo que estamos hablando es de manifestaciones patrimoniales y tampoco pienso que tenga ningún sentido la diferenciación entre patrimonio natural y patrimonio cultural porque al fin y al cabo el patrimonio natural sea cual sea es un patrimonio culturalmente determinado o sea somos nosotros quienes decimos y según unos paradigmas determinados en este caso románticos paisajísticos otra historia sería el tema de la biodiversidad de todo eso que este es un patrimonio que se añade con homonimia porque que tiene de reliquia las especies tienen de reliquia una especie de insecto o de pájaro nada absolutamente nada simplemente pues que se introduce un paradigma en los años 60 ecológico y ecologista y entonces aprovechan y dicen eso es patrimonio de la humanidad las especies saindo perdiendo naciendo así continuamente a lo largo de toda la evolución ahora le das el nombre de patrimonio como eso te retrotrae a la reliquia a esa imagen de reliquia por homonimia por el mismo nombre consigues que eso tenga una prueba digamos que en el tema así salto mucho ya y termino salto directamente al final no hace falta que me apuntes nada ya me voy directamente al final en el caso ya lo veréis y si no me preguntáis después en el caso del patrimonio sonoro nos podemos encontrar pues con lo mismo patrimonio sonoro por decirlo así o sonido de todo tipo por decirlo así del núcleo duro aquel del principio del triángulo aquel que aspedece a las religias patrimoniales de verdad y voy a poner tres ejemplos patrimonio sonoro como reliquia de la naturaleza indómica por ejemplo el canto de las ballenas o el lenguaje de las ballenas como le dameis o determinados sonidos tenúricos que pueden escucharse que evidentemente eso forma parte de una naturaleza que nos es inalcanzable a nosotros mismos que nos supera que nos descorda que está más allá que es grandiosa tanto como como el de Maraya por decirlo así o como la selva del Amazonas por lo tanto puede haber manifestaciones de núcleo de patrimonio auténtico por decirlo así duro del hardcore del patrimonio en la naturaleza también del pasado ahí estaría la música antigua estarían voces y paisajes sonoros y cantos populares grabados que a ver eso puede ir todo lo que se ha grabado eso va la ventaja de todo lo que se guarde ahora como va pasando el tiempo en tres o cuatro generaciones eso va a pertenecer a un pasado que ya no está va a ser una cosa de un tiempo fuera del tiempo podrás tomar esa voz de un de un cantador popular o de alguien de un mercado de lo que sea de un mercado y escucharlo dentro de tres siglos y entonces eso dice hostia es un mercado medieval ahora eso sería traer una cosa de otro tiempo a nuestro tiempo y por tanto si mantiene eso ahora no ahora es un hecho cultural pero no forma parte porque no hay parte de patrimonio pero de patrimonio del falso de mentira de ese que a todos se le llama patrimonio digamos para entendernos lo cual no quiere decir que no tenga absolutamente interés pero no en ese sentido de patrimonio duro y después reliquia del genio y de la excepcionalidad que aquí encontraríamos por supuesto la música la música de autores geniales de intérpretes geniales creaciones sonoras contemporáneas también y geniales o sea no hace falta que sean del pasado puede haber autores contemporáneos que estén haciendo obras absolutamente geniales y que se estén pues escuchando y que digas esto ya lleva a una veneración de la propia obra o de lo que sea de la creación artística en estos momentos o del del sonido de lo que sea imaginaros por ejemplo que llegara en estos momentos al sistema S7 creo que se llama de escucha extraterrestres generara algún sonido extraterrestre automáticamente ese sonido en sí y el original además o sea la cinta donde se hubiera grabado o lo que sea donde se hubiera grabado ese sonido eso pasaría a ser una reliquia patrimonial o sea la presencia de otro mundo que no está presente en nuestro mundo dentro de nuestro mundo y se harían se podría ir a escuchar a lo mejor sería un pipipipi nada la gente haciendo cola para escuchar pipipipi pero eso sería la constancia de que había otro mundo más allá y después bueno entonces por homonimia cualquier cosa que se haga o sea depende para entenderlo patrimonio sonoro sí como patrimonio de núcleo de núcleo duro patrimonio realmente importante en sí en cuanto se trate de manifestaciones naturales pues que sean estén más allá de las de las habituales de las que se pueda acceder de una forma normal o estén presentes en nuestra vida más o menos cotidiana también de manifestaciones del genio creador o del genio destructor pero realmente del genio creador en música en sonido en lo que sea en estos momentos aunque sea absolutamente contemporáneo y también todo aquello que proceda del pasado si pudiéramos grabar en estos momentos pues yo que sé una charla entre el Papa Borgia y sus hijos en estos momentos grabarla directamente por supuesto pues que debería un elemento patrimonial de esos duros de esos cuerpos lo demás es digamos utilizar son manifestaciones sonoras de todo tipo si no entran dentro de esas tres categorías de genialidad naturaleza extraordinaria o pasado fuera de nuestro tiempo pasado remoto entrarán con el tiempo quizá algunas por la vía del pasado cuando el pasado ya sea suficientemente pasado pero entre tanto son simplemente pues eso manifestaciones sonoras yo pienso que valdría la pena reservar el término de patrimonio para unas determinadas cosas para que siga teniendo sentido y os invito a utilizar el término de manifestación patrimonial en lugar de patrimonio intangible porque de verdad que pienso que tiene bastante más utilidad es bastante más clave y se adapta perfectamente a todo lo que estáis haciendo es más el sonoro puede ser una dimensión incluso de una manifestación patrimonial más amplia o puede ser la misma manifestación patrimonial o una dimensión por tanto os invito a pensar sobre eso ya os he dicho que tendría que ser una especie de píldora porque eso es un tema largo para hablarlo discutirlo y explicarlo por tanto bueno lo dejo aquí gracias por la atención gracias